lecciones de la biblia con el pastor michael mercado bienvenido a lecciones de la biblia para hoy lunes 20 de marzo la vida eterna abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en romanos el capítulo 6 el versículo 23 el texto bíblico dice lo siguiente porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro apreciado amigo este texto bíblico que acabamos de leer se encuentra en romanos el capítulo 6 pero qué te parece si también leemos juan el capítulo 3 el versículo 16 el texto bíblico dice lo siguiente porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna recuerda por favor nuestra parte es simplemente creer en dios descansar en los méritos de jesús y por fe obedecer su palabra ahora bien existe un consejo de parte de dios para ti y hay una grande promesa en el texto que vamos a leer a continuación juan el capítulo 14 versículo 1 el texto bíblico dice así no se turbe vuestro corazón creéis en dios cree también en mí sabes en los últimos días de su ministerio terrenal jesús pronunció estas sorprendentes palabras de esperanza y de mucho valor para sus discípulos estas palabras les levantarían el ánimo en tiempo de desaliento y prueba y deberían hacer lo mismo por nosotros jesús vino del cielo volvió al cielo y nos prometió vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén mira lo que dice el versículo 2 juan 14 2 y 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuese yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me voy y os preparo el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis sabes esta es una de las más grandes promesas que no tienes que olvidar la muerte de cristo en la cruz en su primera venida es muestra del amor que dios tiene para ti y aparte de ser ello también es tu mayor seguridad porque si la segunda venida de qué serviría su primera venida a esta tierra así como estamos seguros de que jesús murió por nosotros en la cruz debemos en todo momento tener la convicción de que él cumplirá lo que prometió vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén no te rindas jesús viene pronto en la vida hay momentos duros y difíciles verdad pero perseveren el señor recuerda que mientras más oscura es la noche es que porque prontamente la luz ese sol de justicia que es cristo jesús brillará en tu vida confía en el señor mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado el señor el señor el señor el señor el señor el señor el señor